Hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis semanal. Es 27 de abril del 2020. Entonces lo que vamos a hacer primero es el calendario económico. Nosotros utilizamos la página de FXStreet. Aquí tenemos para esta semana, siempre le pongo I alto. Tenemos algunas noticias, pero nada así que no diga muy importante, a menos de que veamos el miércoles 29 de abril, decisión de tipos de interés de la FED a la 1 de la tarde. La noticia es que siempre genera volatilidad en el dólar. Arriba, abajo, no sabemos lo que va a pasar ahí, si lo van a subir, si lo van a bajar, si lo van a dejar iguales. Al final de todo esto, lo que nosotros, lo que tenemos que hacer realmente es analizar el precio, ¿sí? Nosotros no sabemos si la mayor cantidad de traders en el mundo van a ver esa noticia como positiva, negativa o irrelevante para el dólar. Entonces lo único que podemos hacer es ejecutar nuestro plan y esperar que el mercado reaccione, ya sea a favor nuestro, en contra nuestro o que no reaccione. Entonces, al final las noticias son simplemente generación de volatilidad y no es nada más. ¿Listo? Voy a revisar lo que tengo disponible para esta semana. Nosotros vemos acá el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario vemos el Libra UD en un movimiento bajista. Se llevó la línea de soporte bastante importante. Estoy esperando que el precio vuelva a una zona alta para poder vender. Recuerde que yo trato de vender siempre caro y de compra barato, lo básico, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí el Libra UD, estoy esperando que llegue a la línea de tendencia. Ojalá hay que conecte con este nivel de soporte resistencia y el FIBO, es más o menos un precio de 1.94 y ahí buscar ventas. Está lejos todavía, el precio no ha retornado y yo barato no vendo. Entonces, por ahora no está listo. El Libra UD en una posición que viene bajista. Si lo venimos desde el marco de tiempo grande, viene una línea de tendencia bajista, bajista, bajista. Mínimo más bajo que los anteriores, tanto de estos como de este. Para mí es una tendencia bajista. Espero que el precio llegue. Cuando llega, y mira qué es que el precio llega. El precio, yo trato el FIBO de arriba a abajo, va al 61.8 y toca a perfección. El 61.8 el precio reacciona. Y cuando hace un bajo más bajo, entonces yo trazo nuevamente el FIBO. Y ahí es donde podemos ver cómo el precio nuevamente reacciona en ese nivel y estoy buscando caída. Es una posición que va en profit por el momento, cercano al 1 a 1, en el 1 a 1 a pobre Kiven. Y ya espero que el mercado corra a favor o en contra. Y ahí ya no depende de mí. De hecho, nunca depende de mí. Básicamente esto, ¿por qué no? Ah, ok, ya. Voy a correr esto un poco para acá para poder ver. A ver, normalmente se le puede hacer, va en este momento corriendo 30 pips. 30 pips es poquito, realmente es una posición de 150 pips. Voy a esperar a que llegue más o menos a los 40 pips para poder hacer Kiven. O que cierre esta vela de 4 horas que todavía le faltan 16 minutos para cerrar. Cerrando esa vela, hago Kiven porque es una vela potente y pues interesante. ¿Listo? Bueno, sigo. LibraCat. LibraCat se fue interesante, ¿sí? Miren que el precio viene en un movimiento bajista, si yo te lo soltivo de arriba a abajo. Voy a encontrar aquí que el precio llegó a la zona entre el 6, 1 y el 7, 8 y reaccionó. ¿Qué hizo? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Mínimos y máximos cada vez más altos. Cuando llega a la zona empieza con mínimos y máximos cada vez más bajos. Interesante movimiento bajista que se presenta aquí en el LibraCat. Ahora lo único que tengo que marcar sería un pivo adicional de abajo arriba para ver que no estoy en el 61, 8 y aquí es donde están los detalles, aquí es donde se complica la situa. ¿Por qué? Porque de abajo arriba estamos en el 61, 8. Miren que por eso es que no es bueno vender barato, ¿sí? Normalmente el precio tiende a reaccionar en esas zonas y ahora lo que yo tendría que hacer es esperar a que el precio retroceda nuevamente. Cifrazo de arriba abajo. El 61, 8 es un buen nivel y cifrazo desde aquí. Voy a encontrar también el 78.6. Este nivel es súper, súper clave. Yo lo que voy a hacer es trabajarlo de esta manera. ¿Listo? Este nivel es súper, súper clave. Y entonces ahí donde me conectan los dos fibos, lo único que voy a hacer es colocar el menos 27 más cercano. Ahí donde me conectan los dos fibos es que voy a esperar que el mercado llegue. Cuando el mercado llegue ahí, entonces me voy a bajar un marco de tiempo más pequeño a buscar cambio de estructura. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el marco de tiempo, digamos, de 15 minutos, el marco de tiempo de 15 minutos, ¿yo qué estoy teniendo? Estoy teniendo mínimos y máximos cada vez más altos. Y se los voy a dibujar. Mínimos y máximos cada vez más altos. Y entonces, miren que el precio trata, pero no puede en este nivel. Es muy probable que venga hasta acá. Y cuando llegue acá, cambio de estructura, rata este hoy, ahí es donde toma el trade. Le falta un poco para llegar. Sí, es probable que entre hoy y mañana llegue ahí. Si llega el precio, y ahí me conecta muy bien con la línea de tendencia, tengo un buen nivel de soporte de resistencia, tengo el PIB 1H, es muy probable que el mercado haya reacciones. Es muy, muy probable. Entonces, esperar a que llegue ahí y ver cómo reacciona el precio para vender. Listo. Y ahora el movimiento alcista, la línea de tendencia que traía, se rompió. Máximo más alto, retroceso y el precio arranca. Como ustedes pueden ver, trazando un PIB de abajo a arriba. Precio vino a la zona entre el 61 y el 78. ¡Bum! Derechito al menos 27. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¿Qué pasa? Ahora tenemos un máximo más alto. ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? Bueno, de acá, de momento, en el marco de tiempo diario, simple, sencillo. Voy de abajo a arriba. El precio reaccionado en el 61.78 lo respetó. Movimiento final, cuando el precio reacciona en el 61.78, muy probablemente venga menos 27. Esto es un precio de 1.27.800, 1.28 por acá arriba. Aquí hay un nivel fuerte de soporte de resistencia. Es de esperarse que el precio siga subiendo y que llegue a estas zonas. ¡Maravilloso! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperar que esté barato para volver a comprar a favor de la dirección principal. Entonces, quito esto. Me vengo acá al mercado de 4 horas. En el mercado de 4 horas, alcanzo a observar, con claridad, una línea de tendencia. ¿Sí? Aquí hay un patrón M. Entonces, vamos arriba, abajo, arriba, abajo. Esperar que el precio llegue aquí, a la zona entre el 61.78. Quito esta zona. Ya la de contratendencia ya es válida. Ya la quito. Y ahora, con este pibonacci, lo único que yo tengo que trazar es este nivel. ¿Listo? Este que es el nivel de soporte de resistencia. Vamos a revisar si este nivel de soporte de resistencia realmente es un nivel que se ha trabajado duro en el tiempo. Bueno, yo le pongo aquí menos 1.500. Y voy y miro qué es lo que ha pasado en este nivel en precios anteriores. Ha sido un nivel interesante. Sí, ha tenido mínimos y máximos repetitivos una y otra vez. Y lo más importante es que aquí sí ha sido un nivel muy, muy relevante. Aquí, aquí, mínimo, 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 máximo, máximo, mínimo. Es un nivel súper, súper claro. Y lo que podemos hacer simplemente es esperar que el mercado llegue ahí y reaccione. Como nosotros tenemos el marco de tiempo de 4 horas como marco de tiempo principal, lo que vamos a hacer es esperar en un marco de tiempo más pequeño que el mercado reaccione. ¿Cómo se va a venir él? Aquí bajando. Sí, y cuando llegue aquí necesito confirmación. ¿Cuál es la confirmación? No es que ahí voy a tomar un trade y ya me voy con él. No, no, no. Necesito confirmación que rompa la contrapendencia, que haga un máximo más alto. Y en el retroceso es que yo tomo el trade aquí en este punto, esperando que aquí en este punto el mercado reaccione y venga a mi primer menú 27. Teniendo en cuenta que nos mueve un mercado más grande, más con el tiempo diario, que el precio podría llegar acá a los 1.27, 500, 1.28. ¿Listo? Entonces tenemos buen espacio, esperar que más o menos el precio haga esto. Si no hace eso y sigue derecho nuevamente para abajo, pues simplemente me pongo en posición bajista, esperar un movimiento alto y listo. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, bastante fácil el Libra dólar. Libra neozelandés, estoy esperando que el precio llegue a la zona de soporte o resistencia diaria. Aquí está para ver qué reacción tiene, todavía está crudito. Y el VC dólar, al ser el índice del dólar americano, se encuentra confuso en varios patrones. Supongamos, aquí tenemos una línea de tendencia que venía bajista. El precio la rompe, ¿sí? Pero miren lo chistoso de esto. El precio rompe esta línea de tendencia. Voy a quitar esto. Y miren, si yo trazo un FIBO de arriba a abajo, ¿qué hizo? Vino casi, casi a la zona del 61.8 y aquí reaccionó. Según esto es muy probable que el precio venga hasta el menos 27. ¿Sencillo? ¿Sencillo? Sencillo. Ahora, si yo trazo un FIBO de abajo a arriba, el precio en este momento se encuentra en todo el 61.8 y 72.6. O sea que estamos en un nivel intermedio. Si ustedes ven, y digamos que hagamos una cajita de este último mínimo a este último máximo, ¿en dónde se encuentra el precio en este momento? En toda la mitad de esa cajita. Sería yo completamente irracional si yo decidiera comprar o vender el dólar en este momento. Está en un punto intermedio, intermedio. Es más probable que en el corto plazo reaccione aquí. Y podría, en ese caso, podría en ese caso reaccionar aquí y venir hacia este nivel. Sería maravilloso. ¿Por qué? Porque tendríamos una nueva dirección alcista completamente confirmada. ¿Listo? ¿Qué pasaría también con esto? Podría romper el 61, romper el 78 y continuar con su movimiento natural hasta el 127 o el menos 27 del otro FIBO. Entonces, al estar en un punto intermedio, yo dejo quieto, quieto, quieto. ¿Sí? Y espero que el mercado reaccione. Vamos a ver qué reacción puede tener en este punto. Ahí está luchando compradores y vendedores. Yo no me meto en eso, yo espero que el mercado reaccione y luego tomo mi decisión frente a esa reacción. No trato de anticipar mi movimiento porque esa es una pendejada, eso es lo más grande pendejada que uno puede hacer. O sea, tratar de anticipar un movimiento es mejor que tu sistema se forme en el gráfico y entonces ahí es donde tomas un trade. Para las personas que compran en soporte o compran en el 61.8 porque, ah, no, es que llegó al 61.8 y ya. Ya, listo, compre. Si ese es un sistema, llega a 69.8, pum, y yo compro, hágale una. Pero cuando el sistema no se está viendo reflejado en la pantalla, pues entonces yo dejo seguir y no me preocupo por lo que todavía no ha sucedido. Listo. El dólar yen está en una zona de soporte bastante, bastante fuerte. Vamos a un tiempo de cuatro horas, es una zona muy, muy fuerte. Voy a quitar este vivo. ¿Dónde está? Déjate agarrar. Listo. Es una zona bastante, bastante fuerte de soporte. Voy a quitar estos niveles de aquí. Y muchas personas en este soporte espero y pienso que van a comprar. De hecho, creo que diverge un poco. Si ustedes ven la última caída. Si ven la última caída aquí, pues yo toco este mínimo. Y ahora, esta nueva caída, más abajo, el precio no ha llegado más abajo, diverge. Y es muy probable que muchas personas se me entrechen compra ahí. ¿Qué hacen las personas aquí? Esperan que el precio venga a este punto. Y miren, ahí hay velas de confirmación donde muchas personas compran. Ponen el stop acá atrásito. Y es válido. Muchos trades que hacen de esa manera, es válido. Ahí tienen 15 pipsitos de stop loss. Y aquí con 45 ya tienen el 3 a 1 reídos. Pero ese no es mi estilo de trading. Ese no es mi sistema. Yo necesito que el precio te fina. Te fina, te fina, te fina. Y para mí eso todavía no está definido. Entonces, yo lo dejo tranquilo, tranquilito ahí. Es muy probable. Muy, muy, muy probable que baje hasta aquí para hacer el daño, como dicen. Listo. Pero pues, vamos a esperar finalmente cómo reacciona el precio. En esta zona, muy probable que ahí en esta zona de soporte, suba un poco. Listo. Pero ese no es mi estilo. Comprar y vender en la zona no es mi estilo. Bueno, aquí vemos el dólar franco como reacción. Era muy bonito. Es una muy bonita reacción que tiene el dólar franco. Este sí es mi estilo de trading. Si ustedes ven, una línea de tendencia importante. Mínimos y máximos cada vez más altos. Trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto. El precio llega al 6.178. Si usted lo traza desde acá abajo, también le marca que llega al 6.1. Nivel fuerte de soporte y resistencia. Y ahí yo espero la contratendencia. Mire la contratendencia tan bonita que tenía. Hace un máximo más alto. Precio retrocede. Y ahí es donde se toma el trade. Me levanté 15 minutos después de este trade. Fue bastante triste. Miren cómo aquí la zona de soporte y resistencia les marca el nivel donde ustedes deben de poner la orden. Este es el nivel donde iba la orden. En todo el 78. Y miren dónde. Miren cómo reacciona el precio ahí. Miren cómo reacciona el precio ahí en todo el 78. Donde está la mayoría de soporte y resistencia. Esto va al 110. Y profit a menos 27. Ahí está el 3 a 1 sin problema. Y miren lo que estaría sucediendo. Toca aquí la orden y... Derechito. Máximo más alto. Rompe contra tendencia. Cuando ustedes ven el sistema. Aquí los pasos de la Fearless. De la estrategia. Dice clarito. En el marco de tiempo pequeño. Que es donde depende de la visualización de la estructura. Espere que llegue a la línea. ¿Listo? Rompe la contra tendencia. Cambio de estructura. Patrón de cambio de dirección. Y retesteo. Todo lo que se dé en el 6.1 y el 7.8. Entonces si ustedes ven... Rompe la contra tendencia. Cambia de estructura porque este máximo es más alto que la anterior. Retrocede y la retestea. Perfecto. Aquí lo podemos ver como la retestea. Y aparte de eso está en toda la zona. Entre 6.1 y el 7.8. El nivel de soporte de resistencia. Punto. Toma el trade. Derechito. Eso no quiere decir que es impalible el sistema. ¿No? Me parece que... Ah, André. ¿Y por qué no la tomaste? Porque me levanté a las 7. Y a las 7 estaba dando la entrada. No la alcancé a coger. Pero yo no me pongo a llorar porque me quedé por fuera de ese trade. Ya. Un trade que se dio. Maravilloso. Pero yo no alcancé a entrar en él. Ahora lo único que me sirve es para confirmar que el método es bueno, que funciona. Pero eso no quiere decir que funciona en todas las veces. Quiere decir que es una alta probabilidad de que ocurra. Recuerde que una estrategia no es sino una mayor probabilidad de que algo ocurra. Pero nunca jamás vas a poder tener certeza de qué va a suceder en el mercado. Puede que aquí muchas personas hayan vendido y ¡Bum! Me hunden el precio. Así se tomó un stop loss. ¿Listo? Ustedes ven el USDCAD. Aquí lo tengo. Línea de tendencia principal. Si nos venimos acá, vamos a observar con claridad que el precio se encuentra en la zona del 6.1.8. rebotando, estoy esperando la contratendencia. ¿Qué estoy esperando? Que el precio rompa la contratendencia, retesteo y ahí tomo el trade. Es exactamente lo mismo de la operación pasada. Por eso le tengo aquí la alerta. ¿Listo? Eurodolar. Miren lo bonito del Eurodolar. El Eurodolar viene con un movimiento bajista bastante claro. Ahora llega a la zona entre el 6.1 y el 7.8 y la línea de contratendencia se está rompiendo. Si ustedes observan esta linecita que yo tengo aquí, esta semirrecta horizontal con una alerta, lo que alcanzamos a observar es que yo lo que estoy esperando es que el precio rompa, retestee y comience el movimiento descenso. Ya rompió la línea de contratendencia. Podemos ver que ya rompió la línea de contratendencia. ¿Qué es lo que ha pasado? El mínimo no ha sido más bajo que los anteriores. ¿Y qué dice aquí? Cambio de estructura. Cambio de estructura. Lo tengo en verde mucho más visible que las demás cosas. Si no cambia de estructura, no se le tire. Si el precio solamente retestea, arranca y se va, pues no me guioso para los que pudieron aprovechar ese trade. Para mí no cumplía las reglas de mi sistema. Y como yo tengo que ser rígido con las reglas y flexible con las expectativas, primero que todo yo no puedo estar pendiente las 24 horas del mercado porque no soy un androide. ¿Listo? Tampoco puedo estar aquí vigilante de esta vaina todo el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros hacemos trading para obtener tiempo y dinero. Y si yo me copio para la pantalla todo el tiempo, pues lo único que no voy a tener es tiempo. ¿Me entienden? Entonces, el trading puede ser simple, más no fácil. ¿Por qué? Porque realmente ustedes necesitan los cuatro elementos. Los cuatro elementos en el trading. Los cuatro elementos son tener un buen análisis técnico, eso es una buena estrategia, una buena relación riesgo-beneficio, tener una buena ejecución y controlar las emociones. Todo esto es un trading plan. Entonces, si ustedes tienen una ruta que seguir, pues entonces no van a dudar. ¿Sí? Y cuando no dudan, entonces simplemente ejecutan. Al ejecutar entonces la estadística, o el sistema probabilístico que ustedes tienen, entonces los va a llevar a ganar a una mayor cantidad de operaciones. ¿Sí? O sea, cuando hayan hecho una buena cantidad de operaciones, estadísticamente deberían estar ganando. Entonces, así funciona esto. No es de saber para dónde ir al mercado con el análisis técnico. Y muchas de las personas caen en esa trampa. Caen en esa trampa de que, ¡Ay, perdí esta operación! ¿Será que yo no sé algo que los demás sí saben y por eso los demás ganan? ¡No! ¿Será que a mí me faltó mirar algo? ¿Será que me falta aprender algo? Y volvemos al análisis técnico, y volvemos al análisis técnico. Cuando al final, el análisis técnico es simplemente uno de los cuatro pilares. Análisis técnico. Tenemos en 2.0 el riesgo. Tenemos en 3.0 lo que es la ejecución. Y tenemos en 4.0 las emociones. Entonces, cuando las personas pierden un trade, inmediatamente piensan que lo que les falta es aprender algo más de análisis técnico. Y realmente han reforzado tanto la vaina del análisis técnico que no se han preocupado por el resto de las cosas. Aquí es riesgo sobre beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se vuelve el mejor en el universo, sobre el análisis técnico, eso no le va a compensar su falta de riesgo de beneficio, su falta de ejecución y su falta de control de emociones. Entonces, tiene usted que fijarse qué es lo que realmente le falta. El análisis técnico, para lo único que le sirve, es para identificar mínimos, máximos, aportes, resistencias, tibonacci, líneas de tendencia. Hasta ahí se acabó. ¿Sí? Ahora, con eso usted va a formar una estrategia, pero la estrategia también tiene que tener una muy buena relación de riesgo-beneficio y tiene que tener detallado, súper, súper preciso, qué es lo que usted tiene que hacer, dónde va a entrar, dónde va a salir, dónde va a poner su stop loss, cuál va a ser la gerencia de operaciones que usted va a tener. Porque es que las personas se preocupan mucho por dónde entrar al mercado. ¿Sí? Pero no se preocupan en dónde salir. Eso ustedes lo tienen que poner. ¿Sí? Mire que aquí está toda la forma de entrar al mercado. Ahora, ¿dónde voy a salir? Usted tiene varias opciones. La primera es que saque stop loss. La segunda es que vaya a take profit. Ahora, si usted va por el todo o por el nada. Ahora, cuando usted ve, lo que nosotros explicamos es, si llega al 1 a 1, haga break-even. ¿Sí? Y eso es un paso clave. O sea, si ustedes ven, digamos, un trade como este. ¿Sí? Aquí se toma el trade. ¿Sí? Se pone stop loss a 110, acá es el 3 a 1. Si el precio ya va en el 1 a 1, o sea, si el precio ya va por aquí, ¿dónde está el 1 a 1? Está reservitica. Si el precio ya va ahí en el 1 a 1, ¿qué tengo que hacer todo? Un, inmediatamente el stop loss a break-even. Ah, que si se devuelve, pan, y me saquen break-even. Listo. Esa operación era break-even. Ahí ustedes no pueden decir, ay, pero es que si yo lo hubiera dejado. Ay, pero es que si me hubiera pasado. Ay, pero si yo supiera cómo va a quedarme, siento, compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender también, entonces, a tener una muy buena ejecución. Y ahí es donde nosotros no podemos cambiar nuestras reglas, rígido con las reglas. Si ya definimos nuestra estrategia, nuestro sistema de riesgo-beneficio, ¿dónde vamos a entrar? ¿Dónde vamos a salir? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, básicamente, tenemos que ejecutar eso a perfección. Y ahí en esta ejecución es donde aplican las emociones y empieza toda esa mezcla bonita de altibajos emocionales. ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que sucede. Ahí es donde viene a aparecer el backtesting. O baja una buena estrategia, una buena relación con el beneficio, vaya y hágale backtesting. O sea, aprenda a ejecutarla de manera perfecta y empiece a confiar y verá que las emociones se empiezan a controlar. Así, para mí, son los cuatro pilares del trading. Y eso es el valor adicional que tenía esta sesión el día de hoy. ¿Listo? Entonces, continúo aquí. Australiano Dólar. Simplemente un coctelito en el medio para que ustedes aprendan una cosa nueva cada vez que ven nuestros videos que son gratuitos para que todas las personas puedan aprender. Y cuando nosotros cobramos es porque realmente le estamos dando a usted las herramientas de primera mano y lo que realmente vale en todo esto es el proceso de acompañamiento. Es el tiempo que yo le dedico a usted a explicarle de manera personalizada todo esto. ¿Listo? Bueno, ustedes ven aquí el Australiano Dólar. Era un movimiento bajista. Ahora el máximo más alto que el anterior, que el anterior, que el anterior, que el anterior, que el anterior. Es un movimiento alcista. El precio cambia. Entonces, vamos a mirar esto. Movimiento final. Podría ser acá de 1 a 65.500. Quito esto. ¿Qué voy a esperar? Voy a esperar un retroceso. Tiene un retroceso. Tomo el trade hacia el movimiento principal. Sencillo. Está lejos todavía. Entonces, espero. ¿Listo? Aude Cat, lo mismo. Aude Gen, es un movimiento alcista. Más alto que todos los anteriores. Perfecto. Esperar retroceso. Todos los plenos están muy parecidos. ¿Listo? Sin embargo, aquí me formaría el patrón principal, ¿no? Que sería el patrón M. Recuerden, tengo que trazar la contratendencia. Tengo que, ¿me entienden? Arriba, abajo, arriba, abajo. Bullish M. ¿Qué va a pasar? En un marco de tiempo más pequeño, voy a buscar esa contratendencia. Aquí tengo el patrón principal, pero la contratendencia no la tengo. Entonces, cuando el precio llegue ahí, si es que llega ahí, recuerden que mi estrategia tiene que verse reflejada en la pantalla. Si no, no hay nada. Cuando el mercado llegue aquí, posiblemente haga esto, ¿verdad? Rompe, repestea, y ahí sí yo tomo el trade alcista. Entonces, si ustedes ven, lo que yo les estoy mostrando es esa indicación de que el precio realmente está cumpliendo mi sistema. Aquí está el fiel, les en compra, mírenla ahí. Movimiento grande, movimiento pequeño, tomo entrada y voy. Entonces, es ejecución perfecta. ¿Se le parece a esa imagen que le acabo de mostrar a esta? Es muy parecida. Eso es lo que yo trato de hacer, eso es lo que yo busco. Y cuando nosotros lo decimos rígido con las reglas es acomodelo para que usted pueda entrar al mercado. ¿Listo? Ahí está. Le falta un cachito. Ya lo tengo aquí porque podría llegar en cualquier momento. ¿Listo? El oro, maravilloso. Está súper, súper bonito. Está sobre la línea de tendencia principal. Y al estar en la línea de tendencia principal tengo varias opciones. ¿Listo? La primera opción es el precio de reacción aquí. Podría bajar un poco más. El oro es así, ¿no? El oro baja, engaña a todo el mundo y luego arranca. Es bien chistoso lo que sucede. Entonces, bueno, por el momento yo me quedo aquí. Voy a ver el Hekinashi. El Hekinashi me marca, uff, me lo marca súper, súper lejos. 61.8 y puede que vengas aquí, blum, otra vez. Pero el marco de tiempo de una hora, a ver qué. Me puede marcar aquí o me puede marcar acá. ¿Qué es importante? Está sobre la línea de tendencia. Es súper, súper clave. Entonces, ahí en la línea de tendencia, de marco de tiempo de cuatro horas y diario, es probable que el precio reaccione. Para que yo tome un trade, ¿qué tengo que hacer? Esperar que el mercado me rompa la contratendencia. Miren lo que está sucediendo. El mercado respeta esto, todo bien, esperar a que rompa la contratendencia. Por eso pongo las alertas. Las alertas para mí son muy, muy claves. Yo aquí pongo la alerta, cruce hacia arriba, que es lo que realmente me interesa, una vez por cierre y crear. El precio cierre por encima. Eso que me marcaría, me marcaría movimiento arriba, movimiento de retroceso y tome el trade. ¿Qué patrón me forma? Hombro, cabeza, hombro invertido. Y eso se parece muchísimo a mi punto de entrada en contra. Mira, hombro, cabeza, hombro invertido. Sobre la línea de tendencia, movimiento bajista, rompe la contratendencia, pam, o sea, tal cual lo que estamos viendo acá. Entonces, es interesante tratar de ver todo este tipo de cosas en un movimiento de estos. Entonces, siempre, por favor, sean rígidos con sus reglas. Cuando ustedes empiezan a hacer este tipo de cosas de, ah, no, es que ya, es que me voy a meter, es que ya está bajito y ya va a empezar a subir. Si usted la compra aquí, porque la quiere comprar lo más barato posible, y el precio se le baja y lo estopea, la pendeja es suya. O sea, eso no es nada más. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer es esperar a que se le cumplan las reglas. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, si realmente la estrategia suya es ganadora, entonces, usted, al final de muchas operaciones, va a terminar siendo ganador. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros, como seres humanos, tendemos a inventarnos cosas y cuando tendemos a inventarnos cosas y nos salimos de las reglas, empezamos a improvisar y cuando empezamos a improvisar es que empezamos a perder. ¿Me entienden? Ese es el detalle. Bueno, el Eurogen, el Eurogen movimiento bajista, bastante interesante. Miren que le falta un poquito para llegar a la zona. Este precio podría comenzar un movimiento de descenso, yo simplemente estoy esperando que el precio llegue ahí y comience el descenso. Está cercano. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llega ahí y no comienza el descenso sino que empieza a subir y me hace un máximo más alto? Pues muy simple. Yo lo que voy a hacer es una nueva línea de tendencia y espero que el precio retroceda y que la toque y no va arriba. Es que el hecho de que yo diga hoy lunes a las 9 de la mañana es que el precio puede hacer esto, no quiere decir que el precio lo vaya a hacer. Puede que el precio haga esto, miren, abajo, arriba, abajo, arriba, aquí, ¿qué le va a importar reaccionar? Sigue derecho y luego hace esto. ¿Qué patrón mejor? Bueno, me lo que voy a hacer, ¿yo qué tengo que hacer? Venir a buscar un movimiento aquí chiquitico, retrocede eso, punto, y ahí sí tomo el trade. Entonces, ese es el trabajo del operador. El trabajo del operador bursátil, el trabajo del trader, no es saber hacia dónde va el mercado. El trabajo del trader es tener una estrategia, que le funcione, ¿sí? Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Después, tienen que aprender a ejecutar de manera perfecta ese sistema que les da una ventaja a ustedes y no implicar emociones en la ejecución de ese sistema. Así de sencillo. Entonces, usted como operador lo único que tiene que hacer es buscar operaciones en el mercado y ejecutarlas. No es nada más meter operaciones y meter operaciones y meter operaciones. Pero no a la loca, no meter por meter, sino meter operaciones que vayan alineadas con su sistema y no puede dudar en meter ninguna operación. ¿Por qué? Porque si usted duda al momento de meter una operación es porque usted no está confiando en usted mismo y en su sistema. Ahora, usted las tiene que tomar todas. ¿Y por qué tiene que tomar todos, todos los trades? Porque usted no sabe cuál va a salir ganador y cuál va a salir perfecto. Yo le digo a mis estudiantes y le digo a las personas que aprenden conmigo, les digo, si yo supiera que el mercado va a reaccionar aquí en el 61.8, que porque tiene un nivel de soporte de resistencia, que porque tiene una línea de tendencia, que porque está en el 61.8 del Fibuque, porque está en una tendencia bajista. Si yo supiera ciencia cierta que el mercado va a reaccionar en el 61.8, hombre, pues le meto un millón de lotes y me relajo el resto de la vida. Pero yo no sé eso. Yo sé que existe una probabilidad que el mercado rebote aquí, pero también puede venir hasta el 78, pero también puede venir hasta el 38. Ah, ahí está. ¿Yo cómo voy a saber? No, no tengo ni idea. ¿Me entienden? Yo lo único que puedo hacer es controlar lo mío. ¿Y controlar lo mío qué es? Es decir, si el precio, mi estrategia dice que en el 61.8, pues yo la pongo en el 61.8. ¿Sí? Si reacciona en el 78, si reacciona en el 38, en el 50, si no reacciona, si sigue derecho, si a eso ya no depende. ¿Me entienden? Lo único que yo puedo hacer es lo mío, no es nada más. Aquí tengo una bonita línea de contratendencia. Ok, vamos a esperar que se rompa. Y cuando se rompa, en el ratesteo le tomamos el trade. Así de simple. ¿Listo? Andrea, estás mordiendo estas velas. La línea de contratendencia la hice en cuatro horas. Por favor, no confundirse. ¿Por qué cree que el precio está reaccionando aquí? ¿Por qué? ¿Pasó esto? No, tranquilo. Euroneozelandes es un precio que se encuentra en una zona de soporte. Y nada que reacciona, está pegada a valla. Entonces, debemos lo vivir. Euravudé es un movimiento bajista. Esperando al igual que el Ibravudé que suba para que me dé la entrada en venta. Y aquí tengo Eurocat. Eurocat está bastante, bastante interesante porque al parecer es un movimiento bajista para mi propia línea de tendencia. Veremos la tendencia principal. Y aquí en esta esquina se conecta todo. Es bien bonito. De hecho, si yo trazo un Fibonacci del punto alto al punto bajo, voy a encontrar el 61.8 de 38.6 está ahí. Y lo único que voy a hacer es acomodar esto. Maravilloso. Y voy y miro hacia atrás si es un buen nivel de soporte de resistencia. Perfecto. Donde el mercado podría reaccionar. En ese orden de ideas voy a esperar que el precio llegue aquí. Si no llega al 61.8 no tomo el trade. ¿Listo? De hecho, sería maravilloso que me funcionara el truquito del Fibo. Ahí está. Perfecto. Es una perfección. El mercado es lindo. ¿Sí? Miren esto. Ahí está. Si el precio viene y reacciona aquí al 61.8 como podría hacerlo, miren que aquí hay un bonito nivel de soporte de resistencia. Sube y viene al menos 27. Y aquí es donde yo tomo el trade en venta. a favor de la dirección principal que es bajista. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer bobadas aquí de comprar este pedacito? No, todo bien. Dejemos lo que vaya a favor de la dirección principal que es donde tiene las corridas más fuertes. ¿Sí? Yo no opero retrocesos. Miren el negociante del dólar. El negociante del dólar es un movimiento bajista. Vamos a esperar que llegue a la línea de tendencia. Ya llegó al 61.8 de 38.6 porque pues ahí yo ya tengo mi recuadro. ¿Sí lo ven? Entre el 61.7.8 ahí ya el precio ya llegó. Visto. Ahora necesito que llegue a la línea de tendencia. Está cercano a llegar a la línea de tendencia. Esperemos lo que llegue. Dejémoslo sin afán. ¿Sí? Si yo trazo abajo arriba voy a encontrar que el menos 27 se encuentra perfectamente alineado con la línea de tendencia y la línea de contra tendencia. Entonces pues es muy bonito. De hecho para tomar trade en compra miren que no me alinea. la línea de tendencia con el 61.8 de 38.6 la línea con el 38 en ningún punto de mi estrategia dice 38 en ningún punto. ¿Sí ven? En ningún punto. Entonces ¿Qué pasa? Si yo iba a tomar un trade aquí en el 38 pues no estaría tomando mi estrategia y si me funciona voy a meterle información errónea a mi cerebro. ¿Me entienden? Sigo, sigo. No se lanza scan movimiento alcista. Aquí dio un bonito nivel de entrada yo no tomé ese trade porque yo venía esperando otro movimiento. Ahora sí llego en el 27 espero el retroceso y ¿qué voy a hacer? Como el FIBO como el FIBO acá de abajo arriba 61.8 mire esto mire esta belleza como se conecta aquí de lindo ¿Sí? Voy a el número más bajito este 1.500 aceptar nivel de soporte y resistencia hombre lindo lindo nivel de soporte y resistencia es muy fuerte o sea hay una alta probabilidad de que el precio vuelva aquí y reacción patrón M arriba abajo arriba abajo 61.8 nivel de soporte y resistencia puedo tomar trade sin ningún problema hacia arriba para mayor confirmación ¿qué tendría que hacer yo? línea de contra tendencia voy a marcar el menos 27 quito el FIBO y ¿qué voy a esperar? en un marco de tiempo más pequeño que el mercado haga aquí que el mercado haga esto cuando llegue a la zona reaccione retesteo y tomo el trade ah pero eso es muy lento eso se va a demorar mucho eso recorre más rápido de lo que usted alcanza a reaccionar ¿sí? puede que al final de la tarde o el día de mañana podría estar lista esa posición y ¿cuál es el trabajo? a uno le dicen tenga paciencia pero como la paciencia no tienes que tener pos claro tenga paciencia la paciencia del operador se ve simplemente en este tipo de cosas cuando tenemos que esperar un trade pero también se ve en el momento que tenemos una operación abierta tener paciencia tener un estado mental tranquilo donde podemos ejecutar nuestro plan sin irnos a saltar las reglas eso es lo bonito y importante de todo esto ¿listo? entonces el precio reacciona en las zonas importantes aquí ¿qué zona importante tengo? ninguna y vuelvo y repito si yo supiera que el precio se va a caer le meto un millón de lotes a la venta pero no el precio va hacia arriba es un retroceso y yo no opero los retrocesos al salirme de mis reglas es donde comento los errores ¿me entienden? eso es ser rígido con las reglas ¿sí? ahí es donde está cuando yo cree un sistema de contratendencia y tal y tenga dos sistemas y empiece a operar con varias cosas eso es otro puente ¿listo? neozelandes gem lo tengo en un movimiento donde me saca el stop miren que era un movimiento bajista después si llega a la zona me hace un bajo más bajo y yo lo único que hago aquí es trazar el pibio de arriba o abajo en un marco de tiempo más pequeño yo tenía la línea de contratendencia aquí así la línea de contratendencia se rompió es un bajo más bajo reaccionó el 61 y boom stop loss aquí derechito en el 110 ¿qué pasa? es un stop loss perfecto lindo directo full stop loss ¿qué sucede? me pongo yo a llorar ay no ¿qué será lo que me pasó? algo me faltó no me di cuenta de y ahí es donde salen todos los pendejos de que comentan ¿no? que comentan las cosas ah es que no viste que hizo un máximo más alto aquí y que había cambiado de dirección digo no ah pues yo estoy viendo esta línea de tendencia si yo hubiera sabido que aquí el precio esta era la línea de tendencia que ahora es un máximo más alto reaccionada para arriba es que cuando ya lo es armado es muy fácil para mí ¿qué era? para mí era una W mira la abajo arriba abajo arriba bullish W ¿qué hace el precio? reacciona en ese punto entonces en ese punto yo que tenía que hacer tenía que hacer la contratendencia hice mi contratendencia el precio la rompió bajo más bajo trazo el FIBO retroceso y mire lo que está aquí abajo arriba abajo arriba abajo arriba el precio rompe y retestea ¿y qué pasa? boom se va para el otro lado listo no pasa absolutamente nada es un stop loss ya menos uno listo perfecto no es nada más ahora que tengo que hacer reacomodar esto y revisar lo traje del marco de tiempo diario qué fue lo que pasó entonces listo ¿cómo se encuentra el precio el día de hoy? el precio el día de hoy se encuentra mínimo máximo mínimo máximo entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a trabajar esto de esta manera los máximos no han sido más altos ya que para arriba no tienen mucha pinta ¿sí? y yo trazo el fibo de arriba a abajo y vuelvo y encuentro y encuentro que encuentro que el precio se encuentra entre el 61.8 y el 78.6 nuevamente me bajo un marco de tiempo más pequeño y en cuatro horas ¿qué observo? encuentro que la línea de tendencia se rompe y posiblemente se retestee o sea que ahora el precio está entre arriba y abajo no define ¿me entienden? para mi sistema para mi sistema no falta el gurú que viene y le dice en este momento es que eso obvio va para arriba obvio va para abajo eso es tan obvio que no lo has hecho entonces miren mi posibilidad es que el precio haga esto arriba abajo arriba abajo y continúe con un movimiento del sistema me conecta mucho mejor las cosas es un patrón M máximo más alto que el anterior maravilloso y si yo trazo aquí esta línea de contratendencia el precio la rompe posiblemente la repestea y entonces ahí ya alineo con mi sistema tengo movimiento M arriba ahí allá arriba abajo arriba abajo posiblemente el precio reaccione aquí y tomo el 3 ahora si eso es así yo que necesito línea de contratendencia aquí chiquitica me bajo marco de tiempo más pequeño ahí está la M me bajo marco de tiempo más pequeño voy a volver a hacer y necesito esperar que el precio cuando llegue aquí reaccione retroceso y otra vez ven así funciona así funciona lo único que puedo hacer es la línea de contratendencia y listo perfecto maravilloso ok bueno aquí tenemos el cat yen el cat yen es un precio que mire cumplida las reglas pero ahora rompe retrocede y no alcanza a llegar si le faltó un cachito para alcanzar a llegar es una posición que no se ejecuta y listo perfecto ahora ya no voy a tener validez en el trade porque porque donde el precio suba hasta acá miren que me generaría un máximo más alto que el anterior y yo estaría incurriendo en una cambio de estructura de un marco de tiempo menor y pues allá no tendría sentido entonces lo que hago en este punto simplemente es eliminar la orden y listo no pasa nada el WS30 finalmente este es el último que yo tengo mínimos y máximos cada vez más altos espero un retroceso para volver a comprar línea de contratendencia y no es más listo movimiento alcista del WS30 el petróleo movimiento ahí pegado con estas velas no no puedo trazar fíos no puedo hacer muchas cosas pero vamos a ver cómo reacciona aquí en 11 dólares listo es el 61.8 lo único que tengo listo si sigue cayendo pues que siga cayendo pues eso no me interesa el WS de COP está entre la zona de 6178 peleando a ver qué pasa para mí podría ser más bajista y el Bitcoin llegó a la zona entre el 61.8 en el 1.7.8 para poner el de soporte resistencia vamos a ver cómo reacciona ahí ese precio listo podría ser más hacia abajo y ya aquí para allá ya son índices y cositas que yo tengo para visualizar pero nada nada importante el mexican peso veanlo cómo podría caer aquí lindo todo el 78 la reacción y vamos a ver qué qué movimiento interesante puede dar porque aquí está la línea de contratendencia yo me detiro listo ya de resto no tengo nada más bueno para informarle a todos ustedes nos vemos hoy en la noche 8 de la noche en nuestra 12 lección del lounge trading el día de hoy son ondas de Elliot sí para que ustedes aprendan cómo es que son esos esos movimientos de cuatro ondas y todo eso finalmente vamos a tener Fibonacci donde colocar el stock loss y el take profit entonces vamos a ir nos faltan tres semanas todavía para nuestro lounge trading para pues poderlo finalizar y pues hoy los espero en la noche 8 de la noche en vivo por aquí por YouTube simplemente se conectan buscan el canal de TagTrade y se suscriben porfa porque cuando no se suscriben cuando no se suscriben entonces no les llega la notificación ahí le dan al botoncito suscribir y maravilloso listo pues aquí están los videitos para que ustedes los puedan aprovechar ya somos 1210 suscriptores y creciendo trading en vivo esa es la lección a las 8 de la noche ya aquí quedó lista oportunidad de inversión entonces nos vemos allá bien chévere conectaditos el día de hoy ondas de Elliot un saludo para todos y ya saben si les interesa este contenido si les gusta todo lo que están viendo aquí y creen que a otra persona les puede servir compártanlo para que nosotros no lo puedan ver y disfrutar de todo esto completamente gratuito un saludo para todos y nos vemos luego chao chao y Gracias por ver el video.